Oiga, ya sabe que sus reportes son importantes y por esa razón nos vamos a ir al circuito Juan Pablo II y 20 de noviembre, porque en este punto hay semáforos sin funcionar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué inconvenientes ya comienza a generar? Ahí está mi compañera Monserrat Navedo para darnos toda la información y darnos detalles de este reporte. Ya lo sabe, si sabe de algún otro punto en donde los semáforos no funcionen o algo ya genere problemas, comuníquese a través de nuestro número de WhatsApp. Por ahora vamos a este punto que le digo porque los semáforos no están funcionando. Adelante con la información, Monse. Buen día. Valeria, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a toda la auditoria. Efectivamente nos encontramos en el circuito Juan Pablo II, esquina con la calle 20 de noviembre, en la Junta Auxiliar San Baltasar de Campeche. Y es que como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañero Roberto Valdés, no funcionan los semáforos que están ubicados sobre el circuito Juan Pablo II. Segundo, únicamente se ve que está parpadeando el ámbar y también el rojo del otro semáforo. Hacemos el atento llamado a las autoridades correspondientes a que puedan atender este desperfecto, ya que esta zona es también zona de escuelas, pasa mucho el transporte público. Hay una importante afluencia de vehículos en este punto de la Angelópolis y para evitar un percance vehicular, un accidente vial, hacemos el atento llamado a las autoridades correspondientes a que puedan darle solución a este hecho. También hacemos el llamado a los ciudadanos a que circulen con precaución. Todos aquellos que vienen por la 20 de noviembre o que van a circular sobre circuito Juan Pablo II a que tomen sus precauciones, ya que se van a encontrar con este hecho. Los semáforos no funcionan en circuito Juan Pablo II y calle 20 de noviembre. También los ciudadanos, ¿dónde pueden reportar este tipo de situaciones? ¿Dónde pueden reportar estos desperfectos con los semáforos? A través del 072, ahí el Ayuntamiento de Puebla tomará nota de todo esto y bueno, también enviarán a los encargados, a las personas correspondientes para arreglar esta situación. Esto es lo que pasa aquí en San Baltasar de Campeche, en la Junta Auxiliar, circuito Juan Pablo II, 20 de noviembre, no funcionan los semáforos, maneje con precaución. Muy buenos días, Valeria. Bien, con mucho cuidado y precaución. Gracias por la información. Cuídate, Monza. Buen día. Gracias. Bien, si conoce algún otro semáforo sin funcionar, como se lo decía hace un momento, registro sin tapa, siempre son bienvenidos cada uno de sus reportes y bueno, tratamos de estar ahí en todos los lugares que usted nos reporta y tratamos de insistir a las autoridades. También el número que nos recordaba Montse Navedo, el 072, para hacer el reporte directo en este caso con el Ayuntamiento de Puebla.